¡Hola niños! ¿Cómo están? Tanto tiempo que no me podían ver ni escuchar. ¿Cómo les ha ido? ¡Qué bueno, chiquillos! Miren, yo esta semana les traje una sorpresa, porque nos vamos a meter ahora en las profundidades de, ¿saben qué? De las figuras geométricas. Sí, me encantan las figuras geométricas, círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, me encantan. Pero antes de ver las figuras geométricas tenemos que saber algo sumamente importante. ¿Qué es la línea recta y la línea curva? ¿Te parece? Entonces ahora vamos a escuchar con atención y poder mirar también qué es una línea recta y qué es una línea curva. Ya niños, entonces la línea recta, la línea recta, es una sucesión de puntitos, aunque ustedes no lo crean, sí, es una sucesión de puntitos, ¿ya? Pero estos van de forma alineada, alineada, la línea, y la línea curva, la línea curva es también una sucesión de puntitos, pero ¿saben qué? Estos puntitos van desordenados, van desalineados. Así que ya sabemos lo que es una línea recta y una línea curva, ¿ya? Pero ahora necesito que me ayuden con estas líneas que tengo, así que escuchen bien porque les voy a contar mis problemas. Ya niños, entonces recién les explicaba lo que era una línea recta y una línea curva, ¿cierto? Entonces tengo varias líneas acá. Primero, tengo una línea de color azul que va de forma vertical, o sea que está parada. Esta es una línea, ¿qué será? Una línea que está parada de forma vertical. A ver, luego tengo otra línea que parece un gusano que es de color morado. ¡Wow! Luego, luego tengo una línea que es de color verde, pero que tiene forma como de una escalera. Luego tengo una línea que pareciera que es como un arco, como que voy a hacer una pelota, pero no la logro terminar. Será línea curva, será línea recta. Luego tengo una línea vertical, de color amarillo. Es solo una línea vertical. Y por último tengo una línea que parece el caparazón de un caracol, así. Pero niños, necesito saber cuáles son líneas rectas y cuáles son líneas curvas. Sí, a ver, veamos. Entonces, las líneas rectas que les acabo de decir son, primero, la que va de forma vertical, ¿cierto? La que está paradita, la de color azul, es una línea recta. También esa línea de color verde que parece escalera, también es una línea recta, porque no tiene ninguna curva a su alrededor, sino que es una línea recta. Por último, la línea horizontal, que era de color amarillo, la línea que está acostadita. Cuando nosotros nos acostamos, nos acostamos horizontalmente. Esa línea, que está de forma horizontal, es una línea recta. Por último, tengo las líneas curvas, ¿cierto? La línea morada, que parece un gusanito, es una línea curva, ¿cierto? La línea que yo le decía que era como para dibujar una pelota, que parece un arco, ¿cierto? También es una línea curva. Y por último, la línea que parece caracol, es una línea curva. Ya niños, gracias entonces por ayudarme a separar las líneas curvas y las líneas rectas. Más o menos ya sabemos lo que es. Ya niños, entonces la tarea para esta semana va a ser que tenga que construir una pista de auto. Lo pueden hacer en una hoja, en su cuaderno, en lo que quieran ya, pero que tenga líneas rectas y líneas curvas. Que el auto pase por una línea recta y se encuentre con una línea curva. Así. ¿Ya? Entonces, de eso nos van a mandar una foto a cada una de las tías según corresponda a su curso. El Kinder A, el Kinder B, el Kinder C y el Kinder B. ¿Ya? Ya niños, nos escuchamos entonces y nos vemos la próxima semana. Un besito a todos. Cuídense mucho. Besitos. Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien juntas su familia y hoy vamos a realizar el juego que les contó la tía Anita en la clase del día lunes. Sí, yo sé que ella le pidió materiales para poder realizar el juego que se llama... ¿Recuerdan cómo se llama? Se llama el luche. El luche es un juego muy conocido en todo el mundo, en todo Chile, en todo, en España, en México, en todo, en todo, en todo el mundo. Pero en otros países se le llama veleche. Y acá en Chile se le conoce como luche. Y también se les conoce a la cosita que se le tira el luche, se le llama tejón. Eso es muy importante saberlo. Y hoy vamos a realizar y vamos a buscar los materiales que ustedes tengan en la casa. En este caso, tiza, la podemos usar, usar la tiza de usar el número del 1 al 10, un plumón o una lápiz en el cuaderno para realizar los números. Yo en este caso usé hojas blancas y un plumón para realizar los números y así armé mi luche para enseñarle a jugar. Y yo sé que ustedes también saben jugar el luche. Y vamos a realizar el juego. El juego, ¿cómo consiste? ¿Cómo se juega? Es lo más importante. Yo y tú, tú que vas a hacer, vas a tener el tejón. Puede ser una amiguita de pan, una piedrecita, puede ser una llave y lanzar. Tú que vas a lanzar, vas a tener armado el luche ya del 1 al 10 y vas a lanzar el tejón. Y el número donde caiga, tú no lo puedes pisar. Y tienes que saltar en un pie y tomar el tejón con un pie. ¡Qué difícil! Yo no sé si podré lograrlo, pero les voy a mostrar cómo se realiza. Y yo sé que ustedes pueden realizar este maravilloso juego. Bueno, yo realicé mi luche del 1. Recuerden hacer así el luche hasta llegar al número 10. Vamos a ver cómo nos va y cómo podemos jugar. Bueno, como ya le mostré el luche, usaré las llaves como tejón y lo vamos a lanzar. Vamos, me gana acá. Recuerden saltar en un pie y lanzar. Me cayó el número 4. Entonces, salto en un pie, en el 2 y el 3, salto en los 2, el 4 no lo puedo pisar, por lo tanto salto con los dos pies, el 5 y el 6. El 7 en un pie, 8, 9 en dos pies, hasta llegar al 10. Ahora, me devuelvo y recojo el tejón sin pisar el número 4. Vamos, yo sé que tú puedes. Recuerda enviarme el video por el correo de las tías a ver cómo te va. Cuídense, pero que estén fiel.